¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión te traigo una selección de 10 fragancias súper, súper, súper económicas y son este tipo de fragancias que dan resultados. En realidad, en este mundo de la perfumería no necesariamente tenemos que irnos a meter al mundo nicho o este tipo de fragancias extremadamente caras, súper, no sé, lujosas, por decirlo de alguna manera, para, no sé, tener un excelente aroma, para andar oliendo bien. Nada, señores, tenemos buenas opciones también en la parte económica porque no siempre la economía está tan pujante que podamos darnos ese lujito, ¿no? De vez en cuando sí a mí me gusta comprarme un buen perfume, pero yo manejo de todo en la colección. Así es que si el video les interesa, no se despeguen, los dejo con la intro y que se diviertan. Rápidamente, antes de entrar al video, amigos, les quiero recordar que si están interesados en comprar la fragancia Tradición de Mauricio Carvajal, pónganse en contacto conmigo. Todavía tengo algunas piezas disponibles para enviarlas inmediatamente dentro de los Estados Unidos. Si te interesa Tradición de Mauricio Carvajal y tal vez no vives dentro de los Estados Unidos, pero tienes casillero dentro de los Estados Unidos, alguna dirección, también puedo hacértela llegar sin ningún problema. Así es que cualquiera que esté interesado, pónganse en contacto conmigo y hablamos por Instagram. Tradición de Mauricio Carvajal. Lista, señores, lista, lista para ser enviada hasta la puerta de sus hogares. Arranquemos este ranking de fragancias extremadamente económicas que dan resultados con este Oxford Blue de la casa de English Laundry. Mira, esta es una fragancia que enciclona a lo que es Eros de Versace, la Eau de Toilette, inclusive hasta la Eau de Parfum. Tiene un aroma, esas dos fragancias tienen un aroma pues bien parecido, ¿no? Esta fragancia, bueno, tiene esa misma apertura de manzana verde. Vamos a encontrarnos con lo que también compone la menta. Un toquecito por ahí polvoso que va a otorgar también el iris. Unos toques cítricos. Vaya, si conoces la Eros de Versace clásica, pues bueno, este perfume, ya te digo, es una copia idéntica a este Eros de Versace. Con un rendimiento promedio, la verdad es que no está mal para el precio. Yo sé que en algunos lugares tal vez no corran con la suerte, tal vez de encontrarlos económicos, pero mira, si lo sabes buscar, ve estos tamaños, ¿no? Este tamaño es creo que de 3 on, de 30 mililitros y muchas veces te viene el set completo de algunas, creo que yo lo agarré con 6, si no estoy mal, y por una cantidad de 19 dólares. Entonces, la verdad, está bastante bien para tal vez no usar tus perfumes, tal vez un poquito más caros y de repente pues vas a hacer algo, you know, que a lo mejor no amerite tanto usar uno de esos perfumes. Bueno, bien le puedes dar rienda suelta a estos de English Laundry porque tiene bastantes buenos económicos. Esta casa se dedica, pues creo yo, hasta donde tengo entendido, a clonar en sí, porque esto es ceros, tenemos otros que se parecen a Ventus y pues bueno, ahí siguen marchando, ¿no? Por esa área. Así es que en el puesto número 10 te traigo a este increíble blue, ¿cómo que se llama? Oxford Blue de la casa de English Laundry. En nuestro puesto número 9 te quiero hablar de este Valdezarini Nautica Spirit. Es una fragancia, como lo puedes ver, muy muy marina, muy tropical. Mira, me encanta el diseño que tiene por acá de este lado, norte, sur, este y oeste. Pues bueno, da a entender un poquito lo que es esta fragancia, ¿no? Muy marina, muy acuática, como te digo, muy tropical. Tiene en su salida las notas acuáticas y va a tener una fruta que la verdad es que destaca muchísimo en este perfume y es el maracuyá junto con el mango. ¿Te gustan ese tipo de fragancias, ya te digo, muy muy tropicales, muy afrutadas? Bueno, aquí tienes una excelentísima opción. Vamos a tener también un fondo de jengibre, de sándalo y de patchouli ya en la parte del fondo, pero te digo, brilla mucho esa parte acuática. Nos va a recordar un poquito tal vez como a Nautica Voyage, un poquito como a la Polo Black también o a la Kenzo Intense Night, Intense, algo así se llama. Esto, bueno, nos va a recordar un poquito a ese tipo de fragancias, más o menos para que te des una idea por dónde va marchando este Val de Sarini Nautica Spirit. Los pongo en el puesto número 9, una verdadera joyita económica, bastante linda la botella que tienes que tener también dentro de la colección. En nuestro puesto número 8 y de la casa de David Beckham, te traigo a su ya muy emblemática Intimidly, Intimidly de David Beckham. Esta fragancia también, señores, bastante rica. Aquí tienes ya una fragancia de corte más invierno, otoño, es donde para mi gusto personal se mueve muchísimo mejor este perfume. También lo puedes usar, yo creo que en primavera, por la tarde, tal vez esa transición cuando vamos saliendo del invierno, entrando a la primavera, que todavía tenemos esos días algo fríos, pues vaya, podemos usar muy bien este perfume. Me gusta más a mí en lo personal usarla en otoño, creo que por este tema muy ambarado que tiene este perfume, por este tema de un toquecito dulce que va a aportar el anís estrellado, le va a dar como que los atributos, ¿no? Para, para, bueno, gustar más un poquito en esa temporada, tal vez por las fechas y todo lo que se mueve, ¿no? En el otoño. Tienes también cardamomo, unos cítricos y nuez moscada, o sea, es decir, una fragancia bastante aromática, cálido, especiada, un toquecito de pachulia en la parte del fondo, súper rica, súper económica, hermano. La verdad, tienen que tener este perfume dentro de la colección. No es que sea un mismo, señores, no es nada de eso, hay que contextualizar. Digo, este tipo de perfumes duran lo que, pues, lo que cuestan, ¿no? En realidad, yo me conformo con que estos perfumes me lleguen a cinco horas y la verdad, todos los que están en este ranking lo cumplen. Así es que Intimidly de David Beckham es el puesto número nueve. Perdón, ocho. Si te gustan las fragancias con Neroli, donde el Neroli sea el protagonista, bueno, y no quieres gastar mucho dinero, pues te recomiendo a este Banana Republic Neroli Woods, que te lo pongo en el puesto número siete. Mira, este perfume, ya te digo, si no quieres gastar lo que cuesta tal vez Neroli Portofino, o lo que cuesta, no sé, Bulgari Man Neroli Woods, creo que así se llame ese perfume. Bueno, todos estos perfumes de Neroli que rebasan el precio y que, la verdad, no porque sean caros significa que te van a dar mucho, no. En realidad, mira, yo tengo Neroli Portofino por aquí, y me dura exactamente lo mismo que me dura este Neroli Woods, y huelen exactamente a lo mismo. Como ya te digo, aquí lo que brilla es el Neroli, es una fragancia limpia, donde vas a tener esa parte de las flores blancas, el toque de coco y también las notas solares, pero en realidad lo que aquí brilla son esas hojas, perdón, esas notas florales, el Neroli en sí. Es una fragancia basada en eso, un toquecito, un fondito amaderado muy, muy decente, pero mira, la verdad, vale lo que cuesta. Hay otras opciones, sí, yo lo sé, hay una también de Ferrari y Neroli Brights, creo que se llama, que también es bastante buena, pero bueno, digo, casi rondan en el mismo precio estos dos perfumes, así es que bueno, esta sería otra opción muy buena, señores, para este tipo de fragancias económicas que realmente nos dan resultados. Neroli Woods de Banana Republic. En el puesto número 6, y continuando tal vez con esta línea de fragancias veraníes, megas frescas, te traigo a este Grand Toast Man Sport. Es una fragancia, como la ves, bastante fresca, una fragancia, pues sí, azul. Vamos a tener limón en la salida, nos vamos a encontrar con aldeídos, la parte del jengibre y la manzana que brillan mucho en este perfume. Me encanta el opening de este perfume porque abre súper fresco, como si tuvieses acabado de dar una buena ducha con un jabón, no sé, que tiene un aroma así muy, muy fresco. Yo tengo un jabón que huele como a pepino y pues bueno, de repente me da ese aroma, ¿no? Como un jabón, vaya, de pepino, ¿saben? Los que conocen el Dove de pepino, bueno, es ese. Nada más que tiene esa parte fresca y tiene una nota de manzana roja que realmente endulza un poquito esos tonos que no permiten o que se vayan de plano, digamos, a lo herbal verde o muy, muy acuoso. Le da ese toquecito dulce y lo convierte en un toque, pues la verdad, muy, muy mágico. Muy rico este perfume de Toes Man Intent, también bastante económico, que dura, pues, promedio, cinco o seis horitas te va a estar durando. En realidad, creo que está muy bien, muy bien, señores, para el precio. Así es que si te interesan este tipo de fragancias, pues ahí tienes a Toes Man Sport. En nuestro puesto número cinco te traigo a la... que en algún tiempo fue denominada la Matanichos, también, tal vez junto con la Nautica Voyage. Y es que sí, efectivamente, es una fragancia que tiene un aroma bastante rico, elegante, de cierta manera, pero tirando hacia lo fresco. Si conoces el perfume de Coach New York for Men, el negro, bueno, tiene ese aroma entre lo agridulce, dulce, cítrico, aromático. Es muy, muy aromático este perfume. Beyond de David Beckham. Una fragancia, señores, que huele a lo que es esa bebida al mojiro. Si lo conoces, pues, bueno, sabes que es una bebida que va a dominar la parte de la menta, que domina el limón, que domina esta parte alcohólica, pero que no tiende a ser como, no sé, un whisky, un ron, ¿no? Sino que es una bebida muy, muy fresca. Así es que, pues, bueno, aquí es más o menos lo que tenemos en este perfume. Con un toquecito de cedro y de cuero en la parte del fondo, que no va a robarse la atención. Más bien dicho, te digo, ya va por ese, por esa línea de lo dulce, agridulce, cítrico. Es súper rica, señores. Ya te digo, la mejor referencia para mí es esa Coach New York for Men. Si la conoces, pues, bueno, por un precio mucho, muchísimo más bajo, que ronda este, creo que los 11 dólares por ahí, pues, bueno, te puedes conseguir este Billion de David Dove, perdón, de David Dove, de David Beckham. Yo sigo con David Dove. Así es que, señores, puesto número 5, este increíble perfume denominado, en su momento, el Matanichos. En nuestro puesto número 4 te traigo un perfume, el cual ya se ha dejado de hablar, inclusive dentro de la comunidad muy poco, ya he escuchado que hablan de él y, bueno, es bueno volverlo a traer a la palestra. Es este gran Tag Him de la casa de Armaf. Pues, bueno, aquí lo que tienes es otro clon, ¿no? Esta casa, sabemos que, pues, a eso se dedica. En realidad, todo lo que él saca o lo que ellos sacan son clones. Y en este caso, ya te digo, no es la excepción. Un parecido muy, muy, muy parecido, en realidad, muy cercano a lo que es Blue de Chanel o de Toilette, o de Toilette, no, o de Parfum, ¿ok? Pero sí, sí tiene un parecido muy, muy fiel, inclusive hasta a la Missoni. También se parece mucho a esa fragancia, ya que, pues, bueno, también Missoni le va a dar un toque a Blue de Chanel, nada más que aquí yo sí considero esta se acerca más, ¿no? Si quieres, digo, tener esa vibra, bueno, este perfume. Lo que sí debo de ser honesto, con este Armaf, me pasa casi exactamente lo mismo que con el Club de Nuit Intense. Cuando yo huelo Club de Nuit Intense, tiene una salida de limón muy acelerada, muy mal trabajada, un limón que a mí no me gusta para nada, pero después, cuando pasan unos 10, 15 minutos, baja eso y ya queda un aroma más firme y que sí se parece muchísimo a Ventus. Pues, bueno, acá pasa algo similar, también una salida de limón muy agresivo, como con pimienta, hasta de cierta manera algo como plasticoso que se llega a sentir por los primeros 5 o 10 minutos. Te tienes que fumar eso primero y después ya queda una fragancia mucho más, más, ya te digo, con un cuerpo más firme, ya mejor reensamblada. Definitivamente que sí se va a aparecer, ¿no? Y sí va a marchar en esa línea de lo que es Blue de Chanel o de Toilette. Tienes una salida de toronja y limón, pimienta, vamos a encontrarnos con menta, lavanda y también un poquillo hay de jengibre, que pues, bueno, le da esa sensación muy, muy buena. Pero ya te digo, sí tiene ese toquecito. Esta fragancia dura más de lo esperado, en realidad unas 6, 7 horas aproximadamente. Tiene un excelente performance y eso es digno de destacar. Tak Him de la Casa Armaf, el puesto número 4. En mi puesto número 3, te traigo una de mis joyitas preferidas de la área de lo económico para la parte o la temporada de verano, cuando el clima está muy, muy caliente, pues es este Chrome o Azar o Chrome Aqua. Mira que este perfume se va a parecer muchísimo a varios flankers, ¿no? De lo que es el Aqua de Gio. Empezamos con el Aqua de Gio profundo, con el Profumo, por ahí con el Aqua de Gio clásico. Bueno, trae toda esa línea, toda esa vibra, por ahí tiene un cierto parecido también a otras fragancias que marchan sobre esa línea, ¿no? La verdad que ahorita de momento ya hasta las he olvidado, pero va, ya te digo, en ese tipo de fragancia. Aquí no juega con nada de incienso, porque mencioné el Aqua de Gio profumo, pero sí se parece. Tiene la parte cítrica, esa parte fresca, esa parte marina, bueno, es en la que destaca esto. Ya te digo, la parte del incienso obviamente no está acá. Tienes una salida de toronja, manzana verde, lavanda, y vamos a tener también las notas marinas en lo que componen esta gran, gran fragancia. Menta y albahaca también vamos a tener. Así es que es una excelentísima opción también para la temporada de verano. Más que todo verano, es cuando más me gusta usar este perfume. Es muy fresco, muy acuoso. Pero ya te digo, tú con ese toquecito herbalón verde que si conoces este otro tipo de fragancias, pues bueno, va marchando sobre esa línea. Así es que bueno, la recomiendo muchísimo, muchísimo y en tiempos está bastante bien. También alrededor de unas 5, 6 horitas aproximadamente, lo cual considero no está mal por el precio, ¿no? Que maneja este Asaro Chrome Aqua que es nuestro puesto número 3. En nuestro puesto número 2 te traigo una fragancia la cual, fíjate que he ido aprendiendo a valorar al paso del tiempo. Al principio, la verdad es que no me causaba mucho, a mí mucha sensación, pero después créeme que después de darle una, dos, tres chances, este perfume me ha sorprendido bastante y es el CK2 de Calvin Klein. Pues, ¿qué tienes en este perfume? Es una fragancia fresca, una fragancia floral, una fragancia pues con un toquecito afrutado y con unas notas minerales también por ahí que la verdad es muy, muy buena. Marcha en la línea de todo lo que es CK, o sea, aquí no te vas a encontrar con algo pues fuera de lo que es la firma, ¿no? Realmente es un aroma como ya te digo, este fresquito con unas notas algo por ahí verdes, un toquecito herbal, floral, un toquecito polvoso, vamos a tener por ahí la madera de sándalo, incienso en la parte del fondo, es una fragancia limpia, 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 muy, muy limpia, que la verdad también te digo, da muchos resultados, la parte de primavera creo que es donde mejor se mueve ya que vas a tener esa parte de incienso, ya que vas a tener esa parte de la rosa que tal vez en el verano sí podría ser un poquito cargosa, ¿no? pero se puede tratar también, así es que este es el puesto número dos después de haberle como dije dado muchas chances CK2 y en el puesto número uno la joyita de este top es este Calvin Klein Everyone como su nombre lo dice Everyone este es un perfume que va a poder usar todo el mundo y hay que ponernos en contexto de lo que es este top fragancias muy económicas pues bueno este perfume es el que se roba el show del pues conocidísimo Maestro Morillas es este perfume lanzado en el año 2020 uno de los mejores lanzamientos me atrevo a decir porque a mí cuando yo lo compré en la fecha del lanzamiento sí me gustó muchísimo muchísimo perdón y hasta el día de hoy me sigue gustando tienes un perfume que va a poder usar todo el mundo en realidad es un perfume limpio un perfume con una salida de naranja de jengibre notas acuosas pero lo que domina en mi punto de vista acá es esa nota de té que le va a dar este toquecito medio herbal huele bastante rico señores tiene también la parte de almizcle vamos a tener un poquillo ahí de cedro cositas ahí en el fondo que le dan un twist pero siempre siempre dominando esa parte verdecita acuática dulce riquísima riquísima señores así es que esta la puede usar todo el mundo y es el puesto número uno de este top de fragancias económicas que nos dan muchos muchos resultados así es que caballeros como ya es de costumbre díganme aquí en la cajita de los comentarios cuáles son ese tipo de fragancias súper económicas que ustedes recomiendan que dicen sabes que me ha dado resultados no necesariamente tal vez en el área de cumplidos pero que dices yo me he sentido bastante bastante satisfecho con estos perfumes porque por lo que pagué me están rindiendo lo que realmente pagué así es que póngamelo aquí en la cajita de los comentarios para hacer mucho más interesante este vídeo y que la gente cuando vaya y los lea pues bueno tenga más más y más opciones también si quieres conocer cualquiera de los perfumes que están dentro de mi colección bueno te estaré dejando el banner que aparecerá por acá donde podrás conocer todos los perfumes de este vídeo y de todos los otros vídeos que tengo en nuestro proyecto de Dicant señores muchas gracias por haber estado aquí muchas gracias por ver nos vemos en un próximo vídeo bye bye